50 con varios dispositivos de honor y algunos de estos ya los regalaron ya los vendiendo o ya no sirven aprovechen que en los ajustes en la sección de mis dispositivos dentro de la parte la primera opción inicial sesión en haití de honor entren a esta sección para que puedan borrar los dispositivos que ya no tienen actualmente no tengo el honor 90 y por lo tanto no tiene caso que siga apareciendo en mi lista de hecho aquí pueden ver que se inició sesión en diciembre de 2023 pero yo lo devolví entonces para borrar este equipo ahí se puede ver el modelo parte del aire y cuando se inició de sesión por primera vez entonces lo voy a eliminar y aquí abajo también indica puede eliminar este dispositivo si no lo reconoce o si ya no lo utiliza en este caso pues yo ya no lo tengo no lo estoy utilizando así que le voy a dar eliminar y se va a cerrar la sesión que obviamente este equipo está más que cerrado pero tengo que poner mi contraseña que utilizo en este caso para que verifique en mi cuenta que soy yo quien está haciendo este proceso y con eso se termina está este paso ahora pueden ver que como pues ya entre a mi cuenta ya desapareció el honor 90 y solo queda este equipo que es el que estoy actualmente probando